Aquí las botellitas estas están pescando lo que es la jaiba Ah, aquí pescan las jaibas Están cruzando la carretera a las jaibas Estos son cangrejos, son cangrejos ¿Qué diferencia? De que la jaiba vive en el agua Y el cangrejo juega, entra al agua y sale Y la jaiba no, nada más se mantiene aquí en el agua Mira cuánta cosa estoy aprendiendo Qué padre está eso De ahorita voy a llevar un lugarcito bastante Está muy bonito todo o no? Sí, en algunos lugares también más bonitos Pero todo está bueno Desde la salida se ve bien Tenemos clientes así ya que a nadie te va a venir a otros lugares Y la diferencia es que en otros lugares te dan por recorrido El pecho va a llevar ya en 5 minutos, 10 minutos No te da bien y ya se acabó el recorrido Y ellos te lo dan por recorrido, no te vayan a nadie Lo tenemos por una hora, le digo Está bueno Para que vayan haciendo bien, le digo Para que lo cambian, sí, sí Y así nos dicen la gente, no, no, no cambien Vamos a seguir viniendo, le digo Sí, va a trabajar, padre Sí, le digo para algún que puede entrar en más familia No hay problema con eso Hace un año fue la primera vez que vine yo con él Después ahora las vacaciones luego lo jalamos para acá otra vez Pero la vez pasada nada más hicimos el río El descenso Ajá, ya, miramos Ajá Entonces ahora vamos otra vez para allá por... Desde que llegamos tenemos una lanchita que iba saliendo Sí, sí Entonces ahí estuvimos a preguntar Pues hay caimán, ¿no? Sí, sí Sí, sí